Bienvenidos a una nueva edición de este informativo Duke, esta vez el único que hicimos del Surf City Alas Pro desde acá, desde el paraíso de las flores en Oriente Salvaje. Tuvimos, miren qué maratón de campeonato que tuvimos, más de 150 o casi 150 series para consagrar a 8 campeones de la etapa y a una buena cantidad de campeones continentales. Empecemos por lo más chicos, Sub-14, Thiago Pazeri, ganó la etapa y se hizo de también el título continental. A nivel de damas en Sub-14, impresionante lo de Catalina Sarikiai, que no solo ganó en la Sub-14, sino que también lo hizo en la Sub-18. Lo que sucedió en la Sub-18 hombres fue bien interesante, porque la victoria de la etapa fue de Noel de la Torre, pero el título, cuando nadie se lo esperaba, Maxi Saenz celebró en la arena porque anunciaron que él había sido el gran campeón. Pasó algo parecido entre los longboarders. En longboard hombres, el campeón de la etapa fue Tony Silvani. Se dio vuelta al resultado del año pasado, en el que Julian Schweizer le había ganado a Tony Silvani. Este año, Tony Silvani le ganó a Julian Schweizer, pero Julian Schweizer, con ese segundo lugar, la victoria en Guatemala de la semana pasada, se hizo del campeonato continental, el primero que anota en su currículum. En la longboard femenina, muy bueno lo que está haciendo Lía Díaz, realmente increíble. Viene a ganar el bronce en el Panamericano y se hizo de la victoria acá, venciendo a rivales muy fuertes la jovencita Lía Díaz de Costa Rica. Hablando de Open Damas, tremendo lo de Melanie Junta, que venía de ganar en Guatemala. Ganó acá en El Salvador, quedan dos etapas por realizarse y Melanie Junta se hizo del título continental por adelantado, no necesita ir a ninguna etapa más para garantizarse el título. Ya lo ganó acá en Las Flores. Muy emotivo lo de Melanie, que dedicó la victoria a la familia varón, al gran Israel, que en paz descanse. Y finalmente hubo fiesta salvadoreña acá en Las Flores. Pudo festejar todo el pueblo salvadoreño porque Brian Pérez, en un final que estuvo con momentos de tensión porque se definió en la playa escuchando los puntajes, Brian Pérez le ganó a Luca Mesinas y si ganaba a Mesinas se tenían que ir a Perú a definir. Pero como ganó Brian Pérez ya se garantizó el título de campeón. Cerramos esta edición del informativo con esta clave de Duke que estoy seguro les va a encantar. La clave de Duke del día la van a dar ni más ni menos que la ministra Morena Valdés y el campeón salvadoreño Brian Pérez, ministra, la clave de Duke. Perseverancia igual a Brian Pérez. Brian, la clave de Duke. Nunca rendirse por sus sueños, vamos para adelante. Y así cerramos el informativo de Duke del día de hoy de este histórico Surf City, el Salvador a las Pro. Nos vemos en la próxima.